Amor Amor, no llegas más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor, recuerda que yo te amo Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy, soy, arena del desierto Voy, voy, volando con el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Voy, secando tu cintura En las tardes tan oscuras Que, solíamos amarnos solamente y olvidarás Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Amor, no llegas más mi vida Amor, 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 que amas con poesía Amor, 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 de ti yo quiero ser Soy, soy, arena del desierto Voy, voy, volando con el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Voy, voy, secando tu cintura En las tardes tan oscuras Cosas que, solíamos amarnos solamente y olvidarás Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, 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 de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven 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 Ven, 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 ven